Hace unas semanas atrás se estrenó en cines Madame Web, una cinta que ha pasado sin pena ni gloria por las taquillas de los cines en todo el mundo. Así es, Aracnoamigo, esta cosa, esta basofia, ha tenido menos recaudación que Morbius. Lo cual no es para nada sorprendente si te pones a ver las calificaciones de la prensa y del público general. Y no estoy diciendo que una opinión de un experto o de alguien que ya la vio tenga que dictar necesariamente tu opinión sobre un determinado producto, para nada lo estoy afirmando. Pero sí que es verdad que cuando hay una tendencia, tanto del público como de la prensa y crítica especializada a decir que un producto es malo, por lo general y salvo contadas excepciones, el producto es malo. Que puede gustarte más o menos, eso es punto y aparte. Algo que me parece muy curioso de esta cinta, que por cierto, no he visto y no pienso malgastar mi tiempo haciéndolo, es el cast. Un cast que incluso hace ya más de un año yo anuncié aquí, dando la noticia en formato de shorts sobre que Dakota Johnson, la misma actriz que interpretó a Anastasia Steele en la infame 50 sombras de Grey, iba a interpretar a nuestra Madame Web. Claro que aquí surgieron varias dudas, entre ellas a qué versión del personaje iba a interpretar, si a Cassandra Webb o a Julia Carpenter. Pero entre esas dudas, también entró una que a mí me parece muy coherente y con justa razón, y era ¿Qué demonios estaba haciendo Sony? Y digo, es una duda muy válida porque, precisamente, veníamos de proyectos como Venom 1 y 2, y de un trailer de Morbius que no mostraba nada, del anuncio de una película de El Muerto que iba a interpretar Bad Bunny. Pues bueno, es normal que con algunas de estas películas en el mercado, con trailers vendehumos y castings sorprendentes en todo el mal sentido de la palabra, la gente se sorprendiera que se anunciara otra película del universo de Spider-Man sin Spider-Man. O bueno, al menos normal en aquel entonces, porque Venom ya había aparecido por un minuto al final de No Way Home, el buitre de Tom Holland aparecía en el trailer de Morbius, y todos pensábamos que, en una cinta de Madame Web, sí o sí tenían que mostrarnos al cabeza de Red. Pues no amigos, decidieron darnos a un Spider-Man peruano que ni siquiera se balancea, y repito, esto no lo digo porque la haya visto, más que en forma de memes, obviamente, sino porque me lo han dicho 2 o 3 personas que la fueron a ver. Por lo que me cuentan, es una cinta muy a lo destino final, con Madame Web intentando proteger a unas chicas en el futuro que van a ser heroínas, pero se los adelanto, por si hay algún despistado que quiere ir a verla, esas heroínas salen menos de un minuto en pantalla. Así es, los trajes son la mayor vendida de humo desde Rino en The Amazing Spider-Man 2. No malgastes tu dinero, en serio, úsalo para unos tacos o qué sé yo, pero no vayas al cine a ver Madame Web. Con todo lo anterior dicho, uno evidentemente esperaría que la película sea un fracaso en taquilla, cualquier persona con dos dedos de frente, podría ver venir el desastre que se aproximaba, ¿verdad? Bueno, pues parece que no todo el mundo, porque los ejecutivos de Sony siguen anunciando desastre tas desastre. Y aquí me surge una duda que, a lo mejor a ti, querido amigo fan de Spider-Man, quizás también se te haya pasado por la cabeza en algún momento, y es, ¿qué está pasando con las personas que aprueban estos proyectos? Dios mío, ¿qué no están viendo el dinero que están perdiendo? Y lo pregunto porque Sony, más allá de ser la poseedora de los derechos de la Hombre Araña, al menos en el aspecto cinematográfico, también es una empresa y, como toda empresa, pues quiere ganar dinero, ¿no? Es más que obvio. Bueno, ¿cómo es posible que tras el fracaso, ya no solo en crítica, sino en taquilla que representó Morbius, te atrevas a seguir produciendo una cita que, con los cambios que hicieron al guión, se veía venir desde lejos que sería un fracaso? Y es que ese es otro punto que quiero tocar, porque mucho se habla en internet sobre los cambios que hicieron al guión de la película, puesto que hace unos meses se filtró el que, supuestamente, sería el guión original, y, si bien no era la revolución del cine de superhéroes, sé que al menos pintaba como algo interesante. No sé si estos cambios se hayan dado por la negativa de Tom Holland o Andrew Garfield para salir en la cinta, o si tienen prohibido utilizar cualquier referencia al Spider-Man de Peter Parker en sus películas, en verdad, no lo sé, pero era un concepto interesante que alguna persona, por alguna extraña razón, decidió cambiar. Miren, sé que nadie de Sony va a ver esto, pero si de alguna manera llegara algún representante o algún ejecutivo, qué sé yo, algo por el estilo, permíteme decirte que lo más probable es que te estén saboteando desde dentro, y no te estás dando cuenta, porque el hecho de que alguien apruebe estos proyectos de estos personajes y apruebe estos guiones es porque sí o sí quieren verte fracasar. Dime tú, ¿quién en su sano juicio va a anunciar una película de un personaje que ni siquiera ha aparecido en más de un cómic? O sea, tienen que usar la misma imagen cuando se habla de ese proyecto porque no hay más paneles con él. ¿A este punto hemos llegado con tal de conservar los derechos del arácnido? ¿No? Porque a lo mejor por ahí va la tirada y no nos damos cuenta, ¿no? Pero es que si hacemos cálculos, simplemente no sale rentable. Incluso si tu objetivo final es sacar películas de mierda solo para llenar una agenda, no te conviene traer estos actores, no te conviene estrenarla a nivel mundial, no te conviene nada de lo que estás haciendo. Ahora, sé que muchos podrían pensar la loca idea de que, pues, podrían traer de vuelta a Andrew Garfield o Tobey Maguire para atraer a más gente y que Sony tenga su propio Spider-Man. Pero, te los adelanto, esto no va a pasar. Porque Andrew ya ha declarado, y con justa razón, que no volverá a participar en un proyecto arácnido si no es bajo la supervisión de Kevin Feige. Y por su parte, Tobey no volverá si no está Sam Raimi. Y este último no volvería a Sony salvo que le dejen explorar su visión sin ninguna intervención. Porque recordemos que tanto The Amazing Spider-Man 2 como Spider-Man 3 fueron la basura que fueron por la intervención de Sony. O sea, talento hay, ideas creativas hay. Simplemente se trata de que dejen a sus guionistas, actores y directores hacer su chamba. Y no, no digo que vayan a hacer una obra de arte, pero con un buen guionista y director, está claro que la mayor parte de la chamba ya está hecha. Ah, porque ese es otro punto. Yo no me explico por qué siguen contratando a los mismos guionistas malos. Contrataron al mismo guionista de Power Rangers, al mismo de Morbius, y esperan que haga una película ya no digamos buena, decente. Dicen que la cinta tiene publicidad de Pepsi por todos lados. Pues claro, si venimos del mismo güey que escribió Krispy Kreme la película. Y espérense, porque ahí no acaba la cosa. Ya está siendo tan odiada la cinta, que hasta la misma Sidney Sweeney, quien interpreta a Julia Carpenter, se ha mofado de que nadie la fue a ver en Saturday Night Live. Sony, tus películas son un chiste. Tus decisiones creativas son un chiste. Tú misma como compañía eres un chiste. Y la gente se está burlando allá afuera. Y lo peor es que cada proyecto que se estrena en cines, nos demuestra que todo lo que dicen allá afuera, es verdad. Eso sí, prepárense porque los próximos años vienen cargaditos. Ya tenemos polémica de que Spider-Man 4 de Tom Holland no puede ni preproducirse porque Sony quiere más multiverso y Marvel quiere algo callejero. Además, tenemos a Kraven el cazador, que por lo que las noticias y rumores indican, seguirá esta línea de tendencia de películas que pudieron ser decentes, pero que Sony metió su mano y las terminó haciendo malas. Bad Bunny que abandona el proyecto de El Muerto, pero Sony que sigue aferrada a hacerla con o sin él. Y muchas más noticias que probablemente nos lleguen en estas próximas semanas o meses. ¿Quién sabe? Quizás en los próximos días anuncien que ya por fin van a ceder los derechos a Marvel Studios, que si bien tampoco han hecho maravillas con el personaje, al menos se nota que saben aprender de sus errores y volver a reestructurar su universo y a sus personajes para hacer unas películas más decentes. Sony, si quieres mi recomendación, al menos para la parte cinematográfica, en verdad, checa a quienes están aprobando tus proyectos, porque se nota a leguas que no tienen una noción de lo que están haciendo. Ese es mi consejo, que quizás nadie escuche, pero por si alguna circunstancia lo llega a escuchar alguien de Sony, te lo regalo. Yo me despido amigos míos, no sin antes recordarles que se pueden suscribir a este canal, dejar sus comentarios al respecto sobre lo que piensan de Sony y sus ideas creativas, aquí abajo en la sección de comentarios. Recuerda que un buen like se agradece y nos vemos próximamente con un short o quizás con un video más largo. Se despide su amigable vecino, Spider Henry. ¡Suscríbete al canal!